¿Qué es la venta previa de entradas? 1.610 entradas para 310 personas, mientras que otros 470 aficionados adquirieron 2.166 boletos en algunas de las 600 sucursales de un banco privado que también ofrece la venta. Ahí veían el clima previo y además la alegría de aquellos que se podían hacer de sus boletos para algunos de los 64 partidos que se van a jugar durante la Copa del Mundo en Sudáfrica entre el 11 de junio y el 11 de julio. Incluso algunas de las entradas para la final, para la gran final, que se va a jugar en el Soccer City de Johannesburgo también se colocaron en la jornada de hoy. Vean todas las miradas puestas en este flaco. Era el primero de la cola, llegó a su maquinita expendedora y le mostró al mundo cómo ya tenía las entradas en un clima absoluto de fiesta, como debe ser cuando se habla de un espectáculo deportivo.